Yeah, es luz, dentro de ti, bajo las olas Inhalo la luz, exhalo la sombra, cierro los ojos y todo son ondas Destellos de formas, de fondo la faz de la tierra me asombra Solo he salido a dar una vuelta, en camino ingrávito no hay que hacer fuerza Todo fluye perfectamente cuando la mente no afecta El curso natural de las cosas, la razón a menudo perturba Estorba, disturba la pura verdad y se corba en la curva de la autoridad Así que siéntela, ama la vida, libera tu alma oprimida Deshazte del miedo que nadie te diga que es bueno y que es malo Todo es energía, luz, es lo máximo, el amor por el todo, algo básico Mi deseo de llegar a iluminarme, pasa por el arte tántrico Mi dolce vita, una cita con ella, la bella reflexión del Bhagavad Gita Tengo la sensación cuando miro una estrella, de estar sumergido en una historia infinita ¿Quién conoce el origen? ¿Quién? Si la duda es el camino que los sabios eligen Estoy en resonancia con esa frecuencia, cuando escribo, cuando leo, cuando pienso lo que dicen El universo, la conciencia, la flor de la vida y el amor En este verso está la esencia de la auténtica luz que es la interior Cuando la luz fluye, se me ilumina el alma Descubro esa esencia pura que me habla Cuando la luz fluye, se me ilumina el alma Si me siento libre y se expande la palabra No tengo nada que ocultar, si todo lo que veo es un reflejo ocular Sea lo que sea, yo lo que deseo es creer y crear, por eso creo en lo que creo Sal de tu mundo y mira, medita y verás más de una señal Cada aura de oro, una aurora boreal En la primera primavera de la era universal Donde el mal se marcha, como un rayo de sol deshaciendo la escarcha Mil profecías desde eras antiguas, tú desantiguas porque eso apacigua Y ensancha el alma eterna, que durante una vida en tu cuerpo hiberna Cuando este se agote volverá a empezar, porque todo es lo mismo en este gran lugar Todo del sol al átomo, de la célula hasta el álamo Comparten alma de origen común, aunque el sapien se piense que él es el sumo Realmente no sabe nada, no alcanza a ver la verdad Y si ve su reflejo no puede entenderla, asume que se le escapa Mente limitada, basada en imitar Robotiza patrones en vez de crear, en vez de fluir y dejarse llevarse Al final siempre pasa lo que ha de pasar ¿Por qué preocuparse? Adentrarse en un bucle mental poco sirve La clave está en ser libre, odia, ama, siente y vive, va Cuando la luz fluye, se me ilumina el alma Descubro esa esencia pura que me habla Cuando la luz fluye, se me ilumina el alma Si me siento libre y se expande la palabra Gracias 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 Gracias